Mamá, mira, hay una mariposa volando Y mira, hay un planeta Mira, hay agustos Hay otro agusto, hay piedras Mira, hay una letra que dice subex ¿Se mueve contigo? Sí, se mueve conmigo Sí, se mueve mucho A ver, ¿qué pasa si tapas la mariposa? A ver, ¿tapa la cámara? ¿se apaga? Se apagó, vuelve a captar al patrón Vuelve a captar a la mariposa Ya estoy captando, espera un ratito Cáptale bien para que pueda Ya está, ya está Mira, hay otro agusto ¿Qué ha aparecido, amor? La mariposa otra vez Mira, hay colores que hace la mariposa Mira, hace redondo los cínculos